¿Cómo aparece usted a la glosa del quinto informe de gobierno, maestra Morales Chibañez? En un momento crítico en materia de justicia para este país, hay un reclamo generalizado del pueblo de México por la falta de seguridad pública, por la carencia de una justicia eficaz, pronta y expedita, por el incremento alarmante de la impunidad que genera más delincuencia y menos seguridad. El orden jurídico de este país, lo he dicho en varias ocasiones, está resquebrajado por la realidad. Tenemos que volver a plantear el círculo armónico de la justicia, que se inicie con una verdadera prevención del delito, con el fomento a los valores axiológicos en la familia que es la célula nuclear de la sociedad. Una procuración de justicia, que es la que le corresponde a usted, confiable, enérgica, eficaz. Reconocemos los integrantes de las Comisiones Unidas, que hoy comparece la primera mujer procuradora general de la República, a quien conozco en lo personal. Me consta su compromiso con México. Me consta su experiencia aprobada como servidora pública en diferentes áreas de la Procuración de Justicia. y me consta también el valor que ha tenido para enfrentar a la delincuencia. Por eso, en esta comparecencia, queremos pedirle que nos plantee las fortalezas y las debilidades de la Procuraduría General de la República, para que las compartamos juntos, para que las analicemos juntos, pero tenga la seguridad, para que los diputados respondamos y usted nos diga qué necesita del Congreso de la Unión para que México tenga una mejor procuración de justicia. ¿Qué necesita del Congreso de la Unión para modernizar las leyes que se refieren al ámbito de su función? ¿Qué planes y qué proyectos tiene usted para modernizar una institución? Y aquí soy parcial en lo que voy a decir, a la que yo quiero entrañablemente. Porque no se nos olvide, compañeros, que finalmente todos los que estamos aquí estamos porque queremos hacer bien las cosas. Estamos del lado de quienes tienen un compromiso con México, no del lado de la delincuencia organizada. Yo creo que ahí, y esto quiero que quede muy claro, todos los que estamos aquí estamos a favor de una justicia más moderna, más humana y más eficaz. Pero también todos los que estamos aquí estamos en contra del narcotráfico, de la injusticia, de la impunidad y de la delincuencia organizada. Para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en atención al acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política, solicitamos atentamente a la ciudadana Maricela Morales Ibáñez acudir a la representación nacional para dar cuenta del informe del análisis de la glosa del quinto informe de gobierno del Presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Nos acompañan en esta reunión el Diputado José Luis Obando Patrón, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y el Diputado Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión de la Función Pública, y de los Diputados Integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia, Seguridad Pública y Función Pública. Gracias. Gracias.